Buenas tardes, estimados alumnos. Soy su profesora Nicole Vanda, de Lengua Castellana y Comunicación. Ustedes ya me conocen y en esta ocasión seré yo quien les explique el desarrollo de la guía de trabajo número 14. En esta guía integrada colaborativa, ustedes saben que participa en la asignatura de Lengua Castellana y Comunicación, Inglés e Inserción Laboral. Primero ustedes pueden encontrar los correos de los profesores encargados de esta guía para que puedan resolver cualquier duda. Objetivo de la guía, conocer y relacionar conceptos de contratos laborales. Instrucciones, lea atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos para cada asignatura. No olvides que al terminar el desarrollo de esta guía, debes enviarla a utp.liceo-franciscotello.cl Chicos, por favor es muy importante que al momento de enviar el correo, sean imágenes claras, lleve su nombre, curso al que pertenecen y la guía o la asignatura que están enviando. En esta guía analizaremos en términos simples lo que se debe entender por contrato de trabajo, cuál es su objetivo y su forma de uso más frecuente en la sociedad de Chile. Primero ustedes van a encontrar un texto donde nos explica el objetivo y la importancia del contrato de trabajo, en qué consiste, por qué es obligación, también nos habla del código de trabajo y sus leyes, etc. A partir de esta información, ustedes van a desarrollar las siguientes actividades. La primera dice, lee las siguientes afirmaciones y responde verdadero o falso. Son seis afirmaciones y ustedes deben responder basándose en los contenidos antes vistos. Pregunta de comprensión lectora, ¿por qué es importante disponer un contrato de trabajo? También esa información la pueden encontrar en el texto. Pasamos a la sección de inglés. Lee el siguiente texto. Aquí pueden encontrar una comparación entre dos tipos de contratos laborales. Nos entregan cuatro características muy importantes de cada uno para hacer esta comparación. A partir de este recuadro, ustedes van a responder las siguientes actividades. La primera consiste en el vocabulario. Nos entregan ocho palabras y ustedes deben escribir al lado su significado en español. Luego deben responder dos preguntas que pueden ser respondidas en español o en inglés. Luego, actividad número tres. Nombra tres características de los dos tipos de trabajo antes mencionados. Y la actividad número cuatro. Son seis afirmaciones y nuevamente ustedes tienen que identificar si esta es verdadera o falsa. Si es verdadera, escriben una T. Si es falsa, una E. Pasamos a la sección de lenguaje. Primero, se encontrarán con un breve texto que se llama ¿Para qué sirve firmar un contrato de trabajo? Es una breve explicación dando la razón del por qué es importante. Y además en este texto ustedes van a encontrar, identificar distintas palabras que están destacadas en azul. Ya les voy a explicar por qué. Primera actividad. Según lo he leído anteriormente, responde las siguientes preguntas. Son tres preguntas basadas en el texto. Pero, ojo por favor, que la segunda dice Justifique su respuesta. No es un simple sí o no, sino que deben explicar por qué sí o por qué no. Compara tu respuesta con el solucionario. Como les he dicho anteriormente, la idea del solucionario es que ustedes comparen sus respuestas para saber si ya han aprendido lo necesario o si deben repasar algo que no les ha quedado muy claro. Segunda actividad. Aplicando lo aprendido. Este ítem corresponde al proyecto de comprensión lectora. Escribe el significado de las palabras destacadas en color azul. Como antes ya les había dicho, habían palabras que estaban destacadas en color azul dentro del texto. Ustedes deben escribir aquí cada una de esas palabras y su significado. Continuamos. Esta vez vamos a ver los conectores temporales. Ya habíamos visto algunos otros conectores. Vamos a continuar con ellos. Primero, es importante que ustedes sepan que los conectores temporales son todas aquellas palabras empleadas como enlaces primordialmente ubicando cronológicamente una oración, una idea o un texto. Estos conectores van a diferenciarse según según la circunstancia en la que se esté mencionando. Aquí podemos encontrar a partir de eso la siguiente clasificación. Primero son conectores de anterioridad que corresponden a actividades que se desarrollaron en el pasado. Ahí pueden encontrar un listado de aquellos. Segundo, conectores de simultaneidad. Es decir, dos sucesos o circunstancias en el mismo periodo de tiempo. Nuevamente encontramos un listado. Conectores de posterioridad. Son sucesos que se ubican cronológicamente en el futuro. Es decir, que van a ocurrir. Y nuevamente un listado de ejemplos de este tipo de conectores. Aplicando lo aprendido. Ítem 1. Selecciona dos conectores de cada tipo y escriba una oración para cada uno de ellos. En el listado ustedes pueden elegir el conector que más les parezca y crear la oración. Solucionario, correspondiente a inserción laboral, inglés y lenguaje. Bueno chicos, espero que les haya quedado muy claro. Como ya saben, cualquier duda pueden escribir a nuestros correos y sigan cuidándose para que nada les ocurra. Muchos cariños a todos y espero vernos pronto. Adiós. 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 Adiós.